Dice, haya n teniendo en cuenta los siguientes datos n es igual a 2 elevado a por 5 elevado a b por 7 n tiene 16 divisores 16 divisores y 5n tiene 24 divisores Bueno Cosa que te tiene que saber de teoría El número de divisores de un número es, cuando tú lo factorizas vamos a suponer que factoriza p y te da 2 elevado a m por 3 elevado a m por 5 elevado a q pues es el producto de los exponentes más 1 ¿Vale? que tú factorizas un número el número de divisores le suma 1 a cada exponente y lo multiplica y ya está ¿Y eso qué era? ¿El qué? El número de divisores que tiene un número por ejemplo el 12 tú lo factorizas 12 es 2 al cuadrado por 3 entonces tendría 2 más 1 por el 2 y aquí tendría un 1 por 1 más 1 es decir tendría 6 divisores que son el 1 el 2 el 4 el 3 el 4 el 6 y el 12 1, 2, 3 4, 5, 6 ¿eh? ¡Cómo mola! Ahora si te dice que tiene 16 divisores te está diciendo que este número más 1 por este número más 1 es 16 a ver ¿qué número puede ser? ¿qué de 16? 4 y 4 es que tiene que ser 4 por 4 o 2 por 8 ¿y el que tiene 12 cuentas? ¿verdad? tiene razón no porque es un 1 a verdad 1 más 1 tiene razón ¡ay! me has pillado menos mal que tú estás aquí bueno esto es 2 lo paso dividiendo y es 8 ¿vale? ¿sí o no? entonces me queda que A más 1 por B más 1 tiene que ser 8 ¿de qué manera te sale un 8? este no va a valer que esto sea un 1 y esto sea un 3 2 por 4 es 8 que sea un 3 y un 1 me da igual ¿un 4 y un 2? sí 1 más 1 es 2 y 3 más 1 es 4 ¿cómo? el 2 tiene 4 y ahora lo que no pillo de ninguna manera es que 5N tiene 24 divisores a ver si le metes uno más 5N sería por 5 tiene 24 divisores ¿eso es verdad? o sea si A vale 1 y B vale 3 si le meto 5 le estoy metiendo un 5 aquí ¿sí o no? no no pues va entonces yo ya no puedo coger y ponerle 4 al 2 y al 5 un 2 ¿cómo? 2 a la cuarta por 5 al cuadrado por 7 y ese es el número no 2 al cuadrado no el número es este sería 2 elevado a 1 por 5 elevado a 3 lo que queda 8 si pues A tiene que vale 1 y B tiene que vale 3 es que esto es el número más 1 ah vale y ahora es verdad que si yo meto un 5 aquí o sea que si a esto le sumo 1 tiene 24 no no es verdad esto puede ser 1 y 3 o 3 y 1 ¿sí o no? va a ser 3 y 1 porque si yo le meto aquí un uno más no ah hostia es que es que me estoy dejando aquí me estoy dejando aquí 5 N tiene 24 divisores que me estoy dejando aquí el 2 lo tendría que poner fíjate que si es 3 y 1 si le meto un 5 más estoy metiendo un 2 aquí entonces sería 3 más 1 por 2 más 1 por 2 4 por 3 es 12 por 2 es 24 efectivamente tiene 24 divisores si mete un 5 más tiene 24 divisores pero le han metido 5 N pero le han metido 5 más pero le han metido 5 más a la B de abajo si como dice que 5 por N tiene 24 divisores si 5 N tiene B más 1 aquí entonces le meto 1 más aquí un 2 repito repito la suma de esto más 1 la suma de esto más 1 y esto más 1 tiene que dar 16 vale entonces una manera o las dos maneras que hay es que aquí hay un 1 aquí hay un 3 o que aquí hay un 3 y aquí hay un 1 vale si meto un 5 más en el número lo que estoy sumándole es 1 a la B entonces si le sumo 1 a la B me quedaría 2 por 4 es 8 por 2 es 16 no 2 por 5 es 10 por 2 es 20 porque le he metido 1 más a este pero si le meto 1 más a este si me da porque me da 4 por 3 2 más 1 12 por 2 es 24 así que tiene que ser la A un 3 y la B un 1 ¿lo ve? ¿el número sería? sería 2 elevado a 3 por no 2 elevado a 3 por 5 elevado a 1 por 7 280 280 no si espérate no 280 6 por 5 7 no 6 no elevado a 3 8 te doy maestra te doy fuerte y flojo 2 2 2